En el municipio de La Esperanza, tierra ganadera y reconocida por su amor a la música carranguera, se prepara para celebrar sus festividades en su versión número 2 de las Ferias y Fiestas Cultura y Paz 2018. Este fin de semana tenemos la celebración de la segunda Feria y Fiestas Cultura y Paz del municipio de La Esperanza, en la cual tendremos artistas importantes y eventos importantes donde resaltamos toda la cultura del pueblo esperanceño. La verdad que es una gran satisfacción para nosotros poderle brindar a todo el pueblo esperanceño y vecinos actividades tan importantes como son esta Feria y Fiestas Cultura y Paz 2018. Una programación variada donde residentes y visitantes podrán encontrar actividades artísticas, culturales, juegos tradicionales, shows musicales, tarde de humor y la presentación de artistas de gran trayectoria. Tenemos el desfile de comparsas que es el día viernes, se hace un concurso de comparsas ahí en el municipio, el día viernes, así mismo tendremos la presentación de artistas importantes en las horas de la noche. Tenemos a Andrés Garnica, un reguetonero de la región, tenemos a Alex Ibelio, es integrante de los doctores de La Carranga y tenemos la presentación de Luis Retavisca. Para el día sábado tenemos en las horas de la mañana una competencia de ciclismo, que ya es costumbre hacerla en las actividades de la Feria. A las dos de la tarde tenemos la cabalgata y en las horas de la noche tenemos la presentación del Mono Zabaleta, de Son Panelero y de May la Nota Musical, que es un reguetonero de la ciudad de Barranca Hermea, que nos acompaña en estas actividades de la Feria y Fiestas. Para el domingo tenemos una actividad nueva, que es la presentación del concurso Car Audio, en la cual tenemos más de 60 participantes en este concurso Copa Santander Car Audio y en las horas de la tarde tenemos unas presentaciones artísticas de danzas y presentación de las escuelas de formación cultural en el municipio de La Esperanza. En la noche tenemos actividades importantes, presentación de grupos importantes como es Orlando Liñán, Mario Fuscaldo, Jay Strong, reguetoneros de la ciudad de Barranquilla, que nos acompañan en estas actividades, y la presentación de los doctores de La Carranga, como es costumbre en nuestro municipio, originarios de ahí. Y para el día lunes tenemos el Festival de Guarapo, tenemos el concurso del Marrano Engrasado y tenemos la Tarde de Humor con Giovannotti, de Sábado Felices, que nos va a acompañar el lunes en la tarde, y la presentación de La Esperanza Carranguera, un grupo de Carranga de nuestro municipio. Diversión y esparcimiento es el sello que Navarro Quintero le puso a eventos de esta trayectoria que enmarca una tradición y un encuentro de costumbres. Es un municipio muy bello, un municipio que vale la pena conocer, somos el primer municipio ganadero del departamento, vuelvo y reitero, contamos con una gran cultura, somos potencia, digámoslo así, en la música de cuerda, tenemos nuestros grandes ejemplares que son los doctores de La Carranga, que son de ahí de nuestro municipio, nacidos y criados en el municipio de La Esperanza. Entonces, de verdad que es un municipio que vale la pena conocer, invitarlos a todos cordialmente a que se peguen la rodadita y conozcan el municipio de La Esperanza y disfruten de su feria y fiestas, cultura y paz.